Fortaleza 4, Boca 2 Derrota del equipo de Martínez en la tercera fecha de la Copa Sudamericana Boca queda segundo en el grupo y queda muy cómodo arriba Fortaleza Hay que agradecerle a la Comebol el haber cambiado las reglas De la fase de grupo de Sudamericana Porque a partir de este año el segundo también clasifica Y juega contra el tercero de la Copa Libertadores Lo que pasa más o menos en la Champions y la Europa League Básicamente Antes solamente pasaba el primero de cada grupo Entonces con esas reglas seguramente Boca estaría ya eliminado Porque Fortaleza dependería de sí mismo Empatar en la homonera, ganar los otros dos partidos y listo Avanzaría cómodamente y Boca no podría hacer nada Aún ganando todos los partidos no llegaría Básicamente Pero esas son las reglas del año pasado Con las actuales Boca debe quedar segundo y pasa a la siguiente ronda Para seguir compitiendo en esta gloriosa Copa Sudamericana Que nos quita el sueño a todos Es tan importante esta Copa que Martínez hoy puso un equipo suplente Para que se hagan una idea Porque está pensando en el partido contra estudiantes Que ya les advierto que es un partido mil veces más importante que el que vimos hoy en Brasil Desde que la Copa Sudamericana cambió esto de los grupos para que pasen dos La Copa automáticamente perdió prestigio y muchísima importancia Porque es más fácil competir ahora que los años anteriores Vos quedás segundo en tu grupo y seguís en competencia Tenés que asegurarte de llegar bien con los puntos y nada más Y seguís avanzando Vamos a ser francos Boca tiene plantel para avanzar No es el equipazo que nos quieren hacer creer Pero tampoco es la mierda que ahora están comentando en Twitter Porque sí Ahora nadie sirve Ahora otra vez Estos que me decían amargado Que me decían que no me gustaba nada Ahora deben ser los primeros en estar puteando a Martínez A Di Lolo A Paul Fernández A Langoni también Lo están puteando a Langoni en redes sociales Váyanse a la mierda ustedes Lo digo en serio Váyanse al carajo No quieren estar acá Váyanse No los quiero No los quiero Ustedes son el cáncer de Boca Boca gana Es el mejor equipo del mundo Boca pierde Es una basura Ustedes no merecen ser hinchas de Boca No lo son Vivan lejos de Boca Por favor Es lo que yo les pido Manténganse jodidamente alejados de Boca Porque ustedes destruyen al club No lo hacen Ni Macri ni Riquelme Ustedes Ustedes hacen mierda todo Lo tenía que decir Boca perdió 4 a 2 Recontra exagerado el resultado Por supuesto No el triunfo de fortaleza Que para mí me lo yó ganar Porque para mí jugó mejor que Boca Claramente Ahora La realidad es que el primer tiempo Estuvo parejo Uno a uno Era el resultado ideal Del primer tiempo Representaba perfectamente Lo que pasó En los primeros 45 minutos Ahora En la segunda parte No sé qué pasó El equipo salió dormido Por favor Que esto sirva como elección de humildad Porque ya El primer tiempo Los primeros 5 minutos Son de vergüenza Lo que hizo Boca De vergüenza Un equipo que estaba totalmente Dormido Apagado Una lentitud Para salir jugando Los laterales Para salir de atrás Para conectar Y enfrente un equipo Que tenía Todo para ganar Y lo quiso ganar Por eso No se puede entender Estaban todos en cualquiera Estaban todos en cualquiera Increíble lo que le pasa a Boca Arrancando todos los partidos Esto Boca no lo ha cambiado Casi nunca No lo ha cambiado Entra muy mal A jugar los partidos No sé qué se creen Se piensan que es una joda Se creen que son realmente El mejor equipo de la Argentina Actualmente Pero déjenme romper las pelotas El próximo martes Vas a jugar con un equipo Que juega mejor que vos Que perdió con Gremio Pero que juega mejor que vos Y perdió con Gremio No con Fortaleza Con todo el respeto Pero entre Fortaleza Flamengo y Gremio Hay un abismo de diferencia No me comparen Una cosa con la otra No me la comparen Es más Fluminense Es mejor equipo que Fortaleza Tiene mejor plantel Hasta mejor técnico No, no puede ser Que te pase esto El próximo martes Vas a enfrentarte A un equipo Que juega mejor que vos Y que para mí Es mejor que vos En la cancha Y ahí te quiero ver Esa prueba Está bastante Bastante interesante Para ver Tu rendimiento Y tu evolución Pero bueno Volviendo a lo de hoy 4 a 2 Es bastante falso En la segunda parte Boca No sé que le pasó También salió medio dormido Pero con el 2 a 1 Directamente Boca Agarró su cabeza Se la desprendió del cuerpo Y empezó a hacer cualquier cosa Se salió del partido No sé Entró en estado de shock Lo cual No tiene el más puto sentido Porque Boca estaba jugando Muy mal Y el 2 a 1 Era merecido O sea ¿De qué te sorprende? Jugando así Es normal que estés 2 a 1 abajo Bueno Boca enloquece Hace cualquier cosa Empieza a agarrar pases Empieza a estar Sin orden 3 a 1 Y ahí el equipo se muere Se muere Martínez hace cambios Recambia un poco el aire De los jugadores De los nombres 4 a 1 Ahí Fortaleza Se confía Y Boca Con el ingreso De jugadores nuevos Bueno Se reacomoda un poco Ahora Estuvimos a nada De perder por goleada Pero Una goleada peor Porque ya 4 a 1 Es goleada Pero 5 a 1 Y podía haber sido Mucho más A partir de ahí Mucho más O sea que Hoy Zafamos De una noche Complicada Pero claro El partido se rompe Con el 3 a 1 Ahí el partido se rompe De ahí en adelante Bueno Puedes tomar Todo como Una señal de equipo Porque el equipo No es eso Boca no es Lo que pasa Después del 3 a 1 Antes Hasta el 2 a 1 Yo Si te puedo decir Que el equipo Es medio culpable El técnico también El equipo Era alternativo Ahora Que los jugadores Salgan a dormir Yo no lo entiendo Y no lo puedo justificar De ninguna forma Es injustificable Si quiero ver El lado más optimista Después del 1 a 0 Boca empieza a despertar Empieza a conectar Un poco Y fortaleza Se agranda Además Y Boca Encontró Muchos espacios Y generó jugadas similares Por las bandas Con Fabra Con Langoni Todas para Melentiel Y bueno Melentiel consiguió Hacer el empate A partir de ahí Las cosas se calmaron Parecía que Boca Había Vuelto Había vuelto en sí Básicamente Y que lo podía ganar De hecho Terminó el primer tiempo Jugando bien Boca No sé Qué pasó En el entretiempo Pero La segunda parte Fue igual Los primeros 5 minutos De Boca Son Un calco De la primera Y hasta iría Que peor Incluso Peor Porque las llegadas De fortaleza No tenían Resistencia alguna Y bueno Un centro Y 2 a 1 Un golazo El 2 a 1 Por supuesto Y eso no sé Si shockeó El equipo Y bueno 3 a 1 4 a 1 Y el equipo ya Estuvo al borde Del papelón histórico Histórico Tuvo suerte De un remate De Zenón Un pequeño desvío El arquero Que No consigue Reaccionar bien Ante el remate Y bueno 4 a 2 Boca toca un poco La pelota Llega al área Y como que Dibuja un poco El partido En el final Para mí El resultado justo Era un 2 a 1 O un 3 a 1 Más que eso Ya no Y de hecho Por llegadas Creo que un 2 a 1 Era lo más adecuado De ahí a un 4 a 2 Bueno Se explica Únicamente Por la locura Del partido Porque en un momento El mediocampo Dejó de existir Era ida y vuelta Ida y vuelta O Boca descontaba O marcaban El quinto ellos El partido Se convirtió en eso Y bueno Cuando pasan Estas ocasiones Ya no No hay mucho Canalizar del partido Es descontrol Y bueno Los equipos De Martínez Se caracterizan Por beneficiarse Del control Así que bueno Está claro Que hoy Vimos El punto Más débil Del equipo De Martínez Que es El punto débil De todo el mundo La cabeza Si vos tenés La jodida cabeza En cualquier parte Menos En el lugar correcto Y te pasa esto Además El equipo Era un poco Alternativo Fortaleza jugó Con el equipo De gala Prácticamente Y bueno Por momentos Te pasaron por arriba Por momentos Vos reaccionaste Por calidad individual Y en el final Medio como que Jugaste algo Y parecía Que bueno Podías Descontar Y hasta capaz Empatar el partido Pero Eso ya es Una imaginación Es Lo que nos hubiera gustado Pero no pasó Perdiste 4 a 2 Y bueno Te comiste 4 goles Ojalá que esto Sea un baño de humildad Para el plantel Por favor A los hinchas No les pido Nada Porque no sirven Para un carajo Y me doy cuenta Por los comentarios Que veo Ustedes No sirven Para un carajo Porque son incapaces De leer las victorias Y son incapaces De entender Ver las derrotas Y lo digo Porque Que culpa Tiene Paul Fernández Del 4 a 2 Que culpa Tiene Paul Hoy Que estaba en el banco No lo sé Ustedes que son los genios Explíquenlo No lo sé Es más Justo Ingresó Paul ¿Saben qué? El equipo jugó mejor Y aún encima Le estaba en el banco Cuando Boca recibió El cuarto gol Estaba en el banco Entró después Así que no sé Cómo vinculan A Paul Fernández Con los 4 goles De hoy No lo sé Pero bueno Ustedes son unos genios De la vida Que saben un montón De fútbol Un montón De política Un montón De cosas Del ajedrez Así que Está bien Se las regalo a ustedes Ahora El negativo soy yo Bueno Seré negativo Pero no soy ignorante Cosa que ustedes No pueden decir lo mismo Porque Son ignorantes Idiotas Y perjudican a Boca Todo el combo junto A ustedes Los golpean Y no se dan cuenta Quien los golpeó Pero ni cuenta Nos veremos En el siguiente video Un saludo